Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo enorme a los amigos marimpistas de México. Mi nombre es Pedro Salvador Velasco, soy percusionista, nací en la Ciudad de México y hace aproximadamente 20 años vivo en la Ciudad de Morelia. Mi primer contacto con el instrumento fue algo muy raro. Yo soy un rockero de corazón de toda mi vida y cuando empecé a entrar al mundo de la música, pues mi idea era ser rockero, tocar batería, formar mi banda, en fin. En algún momento de la vida decidí entrar a estudiar de manera formal música y ingresé a la Escuela Nacional de Música. Pero la verdad es que con muy pocas expectativas. Yo, como les digo, era rockero y la marimba para mí era muy ajena en ese momento. No la conocía y no sabía qué esperar de la carrera, la verdad. Estaba todavía muy pensativo al respecto. De hecho, también en ese mismo momento me había quedado yo ya en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNAM. También, entonces estaba por decidir si dedicarme a las ciencias de la comunicación o a la música. Pero recuerdo muy bien que ya después de que me aceptaron fui a las pláticas que cada inicio de semestre hacían, que eran unas pláticas como de orientación. Y ahí tocó el ensamble de percusiones y fue una maravilla para mí. Me encantó lo que hicieron, me cautivó. Y desde entonces la batería desapareció en mi camino musical y encontré un nuevo instrumento que fue la marimba. Me encantó la marimba, el vibráfono. Mis primeros años como estudiante en la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música, fueron enfocados mucho a estos dos instrumentos. Posteriormente me cautivó aún más cuando tuve la oportunidad de ir a Chiapas, especialmente a Chiapas de Corzo, a comprar mi instrumento. Y conocí el taller de la familia Nandayapa. Y conocí la música que se hacía con marimba en Chiapas. Si mal no recuerdo, fue en el año 96, 97. Y fue grandioso escuchar todo eso. Conocer el taller, me trataron muy bien a pesar de que yo era muy pequeño y iniciaba en la música y todo eso. Bueno, digo muy pequeño, era joven. No era un niño, era joven. Y iniciaba en la música. Y me enseñaron el taller. Está a un lado del río Grijalva. Vi el instrumento. Tuve la oportunidad de escoger un instrumento, de elegirlo, de decirles, bueno, quiero un instrumento así, con aproximadamente unas teclas de tales medidas. En fin, fue algo maravilloso conocer ese medio, conocer Chiapas por primera vez y encontrarme con toda esta cultura de la marimba. Y así es como nace aún más mi amor por este instrumento. Yo continuo mi estudio en la Escuela Nacional de Música y en el 99 hay una huelga en la UNAM y después de estar un rato inactivo como estudiante tengo que decidir a dónde moverme porque pareciera que la huelga iba a ser muy grande y iba a durar bastante. Entonces viajo a la ciudad de Morelia a continuar mis estudios. Y los continúo aquí en la ciudad de Morelia. Llego en el año 2000, exactamente. En el año, en febrero del año 2000 y continuo mis estudios en el Conservatorio de Las Rosas. Yo ya había terminado mi ciclo propedéutico, el cual es de tres años, en la Escuela Nacional de Música, y continué mi carrera. Este, mis maestros han sido cuatro, mis maestros principales. Mi primer maestro fue el doctor Alfredo Bringa Sánchez. Posteriormente, cuando viajo a la ciudad de Morelia, tomo clases con el maestro Norberto Nundayapa durante dos años, año y medio. Y tengo la oportunidad de conocer después y tomar clase con el maestro Miguel González, que es un especialista en la marimba. Lo mismo que Norberto también. Entonces tuve dos grandes maestros marimbistas, los cuales agradezco mucho. Y un gran maestro que me inició, que fue el doctor Alfredo Bringas. Me enseñó muchas cosas, me abrió mucho el camino y me hizo entender lo que realmente era la música y hacia dónde iba. De manera paralela, también tomo clases con el maestro Sergio Rávago, con el cual tomo clases principalmente de tambor, orquestal y de timbal sinfónico. Han sido mis maestros los más importantes y los que más tiempo han estado a mi lado y los que más tiempo estuvieron a mi lado. Y bueno, agradezco, aprovecho más bien para agradecerles. La marimba por sí sola, ya como instrumento, es complejo. Bueno, fuera de las cuestiones técnicas del instrumento, que también son muy complejas. Pero el instrumento es un instrumento bastante grande. Es un instrumento que no podemos comprar en cualquier lado. Es un instrumento que no se puede transportar de manera fácil. O sea, no puedo ir a una casa de música, por muy grande que esta casa de música sea aquí en México, en la Ciudad de México o en otras partes, y decirle, oiga, vengo a ver sus marimbas, qué marimbas tienen y me gustaría probarlas. Y eso no existe. Cuando, ya después de que compré mi marimba en Chiapas, que es una marimba chiapaneca tradicional de allá, después decidí comprar una marimba de concierto y fue muy difícil poder adquirirla, ¿no? Por estos tipos de cosas que les digo, no es tan fácil adquirirla. Ya después que uno la tiene, el cuidado tampoco es tan fácil, ya que, pues, es muy grande, su transporte es muy difícil, hay que comprar fundas especiales, pero estas fundas se mandan a hacer porque no se hacen, no las consigue uno fácilmente. Cada marimba tiene sus dimensiones muy particulares, ya sean marimbas tradicionales o marimbas de concierto, tienen dimensiones muy particulares, no todas son iguales, entonces hay que mandar a hacer las fundas especiales. Muchas veces uno las manda a hacer hasta también para que entren en el coche que uno tiene. Entonces, esas son de las dificultades más grandes que yo me he encontrado con ese instrumento. Fuera de las cuestiones técnicas, que es obvio que es un instrumento también muy complejo técnicamente y que se enseña y se aprende a lo largo de toda la vida, ¿no? Una de las grandes satisfacciones que he tenido de ser percusionista sobre todo es que uno conoce un mundo muy diferente a lo que la mayoría de la gente vive. El mundo de la música es hermoso. Yo he tenido la oportunidad de conocer grandes personas. El hecho de tocar un instrumento como la marimba me ha dado la oportunidad de conocer músicos y gente de otras partes del mundo que no son músicos, que son excelentes, platicar con ellos y también conocer grandes lugares que en mi vida pensé que iba a conocer. He tenido la oportunidad de viajar a Sudamérica, a Norteamérica, a Europa. Me he encontrado con lugares maravillosos y con gente maravillosa. Creo que es de las más grandes satisfacciones. Y se complementa con hacer conciertos, que también dar un concierto es maravilloso. Desde todo el proceso de aprendizaje del programa que se va a hacer, los ensayos, las dificultades técnicas que a veces uno puede llegar a tener, que hay que resolverlas, que hay que resolverlos, estas dificultades, y al final llegar y tocar un concierto de una hora que pareciera que puede ser sencillo, pero es muy complejo, y terminar el concierto de una manera con una satisfacción muy grande, eso también es algo grandioso de ser músico, percusionista y bueno, marimbista. Actualmente creo que la marimba, pensando un poco en el tiempo que llevo como músico, creo que la marimba actualmente tiene un un gran, este, está posicionada en una gran plataforma en México. Obviamente en el sureste de México es un instrumento que se ha desarrollado durante mucho tiempo, pero en lo que es centro occidente y norte del país es un instrumento que es algo ajeno, pero actualmente ha ido ganando terreno. Falta más, falta mucho más, y la marimba es un instrumento que se está desarrollando actualmente de manera constante, tanto en el repertorio como en la técnica. Cada vez los chicos que ingresan a las escuelas tienen una mayor capacidad técnica y tienen una mayor capacidad para desarrollar, para desarrollarse como intérpretes. Eso yo me he dado cuenta a través del tiempo. Yo he tenido la oportunidad de dar clase 10 años como en el ámbito de dando clases en percusiones y me doy cuenta que hoy los chicos tienen una mayor facilidad y es normal, es parte del proceso, es parte de la evolución y del desarrollo de este instrumento y de cualquier otro instrumento. Entonces, hoy en día cada vez veo chicos del norte del país, del centro del país, tocando este instrumento que antes era muy difícil ver chicos de estas regiones hacerlo. Digo, como les digo, en el sureste, principalmente en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, ha habido muchos marimbistas durante mucho tiempo y desde hace mucho tiempo, pero en estas regiones del país antes era raro y hoy en día es mucho más común. Entonces, creo que la marimba está ganando poco a poco terreno y no se diga a nivel mundial. Es un instrumento que ha sido acogido por los compositores actuales y se ha desarrollado y ha evolucionado mucho el repertorio de marimba, tanto experimental como tradicional. Se ha ganado paso en músicas populares como el jazz, como el blues, como el rock y se va abriendo camino y cada vez se posiciona como un instrumento de primer nivel en todos los ámbitos y en todos los tipos y estilos de música. yo tengo ya 20 años con un proyecto tal vez un poco menos 18 años con un proyecto que es un cuarteto de percusión versus 8. cuando llegué cuando llegué a la ciudad de Morelia uno de mis más grandes o de las cosas que más disfrutaba hacer en el conservatorio de las rosas era hacer música de cámara y tocar con el ensamble de percusiones entonces ahí fue cuando yo decidí que eso era lo que quería dedicarme dentro de la música puede haber muchas vertientes en la música ser músico de orquesta músico solista músico acompañante pero la música de cámara y en especial obviamente la percusión fue lo que me ganó entonces desde antes desde hace ya 18 años creamos con otros compañeros un proyecto en ese momento estudiantil este nos gustó nos encantó y desde entonces no hemos parado terminamos todos la escuela y continuamos con el proyecto y bueno ahora Versus 8 ya tiene tres discos grabados y varias giras por varias partes del mundo y hemos conocido yo creo que gran parte del país y Michoacán lo hemos recorrido dos veces yo creo por sus seis regiones del estado este haciendo música de cámara para cuarteto de percusión no especialmente música de marimba pero bueno dentro de eso hemos tocado cuartetos de marimba este de todo tipo hemos tocado desde arreglos del gran maestro Seferino Nandayapa una institución dentro de la música para marimba en el país y en el mundo este hemos hecho música minimalista para marimba del compositor Steve Ray hemos tocado piezas del compositor mexicano y percusionista Raúl Tudón este entonces hemos abarcado una gran este variedad de música además esa es otra cosa hermosa de la marimba que es muy versátil muy muy versátil tiene esa facultad que a lo mejor otros instrumentos no la tienen este entonces los invito a que se metan y vean lo que hago con Versus 8 principalmente este y ahorita por la situación yo he viajado tres veces a Chiapas desde la primera vez que compré mi instrumento posteriormente fui dos o tres veces más creo que tres veces más a los festivales de Marimba Internacional este de esas tres veces dos veces he ido a participar una vez fui como participante en el concurso y las otras veces ya fui como invitado este con Versus 8 y es hermoso ver cómo interpretan la música tradicional la música que ellos han creado la música que ellos han desarrollado los arreglos que han hecho entonces la última vez que fui a Chiapas tuve un hermoso contacto con varios maestros de allá y les platicaba que yo quería empezar a tocar música tradicional con Versus 8 música de cuarteto para Marimba tradicional y arreglos y arreglos hechos por maestros de este chiapanecos tanto de hace muchos años atrás como los maestros actuales y tuve a bien de que me regalaron varios arreglos entonces con esto del por el momento que estamos pasando por este esta pandemia este tuvimos nuestro distanciamiento con Versus 8 pero ahora que reiniciamos nuestros ensayos que nos volvimos a ver decidimos montar estos arreglos que nos regalaron y ahorita estamos muy muy contentos este tocando música tradicional mexicana con arreglos de marimbistas y músicos y compositores chapanecos y es un deleite ya después dentro de pronto tendremos un nuevo disco con este tipo de música pero bueno yo los invito a que visiten nuestra página nuestras redes sociales estamos también en esta página que se llama Bandcamp que es una página muy amigable para el artista y el creador para el intérprete entonces pueden visitar ahí pueden visitarnos buscarnos como Versus 8 Cuarteto de Percusión pueden ir al Spotify también ahí tenemos un par de discos y bueno me despido agradezco mucho la invitación a Omar Durán en verdad es un es un honor estar en estos en estas cápsulas este con tan grandes marimbistas que admiro tanto este y que he compartido con ellos grandes cosas no quiero decir su nombre porque de seguro se me va a olvidar uno o algunos soy muy malo para los nombres este y no quiero que pase eso pero gracias y espero pues nos veamos pronto en un concierto espero que esto pase y que la música nos siga manteniendo vivos activos lúcidos y con muchos sueños por delante un abrazo que nos siga Gracias por ver el video.